La ex-reina y yo tenemos el orgullo y la satisfacción desde Castilla a la Mancha de poner también letra al himno de España como Marta Sánchez. A ver qué os parece. Informativos, deportes, entrevistas también van a fin en IMAX Televisión A los manchegos que somos de aquí nos gusta tener nuestra televisión Queso manchego, migas del pastor, caldereta de cordero es todo lo mejor ¡Viva IMAX Televisión! ¡Viva!